Las tres causales son tres desgracias, tres desgracias que no quisiera que ni un hijo suyo, una hija suya, su madre o algún familiar la haya bebido. De los proyectos, de las iniciativas y de los procesos que definen el presente y futuro de la nación dominicana. La Cámara de Diputados aprobó el nuevo código penal sin leerlo. Si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condombo que me dio la gana y yo quiero embarazarla a ella. ¿Y si ella no quiere? Aunque ella no quiere mi mujer. Pero no quiere. Buenas noches. Este es Resumen Semanal a través de la plataforma virtual Neutral FM. Estamos aquí desde el río Emerson Abreu. Renzo Delgado, de ahora en adelante vamos a tratar de darle informaciones, orientaciones sobre los temas que han estado en la palestra pública y que se han discutido durante toda esta pasada semana. Titulares Barbecue Jimmy Chérez Aérez expuso ante el primer ministro Gary Cornille de poner las armas en procura de un diálogo nacional a fin de recuperar la paz en el país haitiano. Gary Starmer se convirtió en primer ministro en Gran Bretaña. El centro de gobierno situado en Downing Street inaugura nuevo primer ministro. El Partido Laborista es el partido mayoritario con 412 escaños. Han apabullado a los conservadores con apenas 121 puestos en el Parlamento. El Código Penal evacuado por el Senado de la República encuentra oposición en amplios espacios de discusión, incluyendo el Ministerio de la Mujer, el Foro Ciudadano. La organización UNESCO ha declarado la Reserva de Biosfera Madre de las Aguas en nuestro país, resaltando su importancia para las fuentes acuíferas. La protección para 709 ríos y arroyos distribuido en las siete cuencas principales del país ha sido reconocido por la organización. Adelante. Seguimos con los titulares. Denuncia. Los apartamentos cedidos en donación son vendidos en la barraquita. El patronato que administra el proyecto recuerda que son bienes familiares, no pueden ser vendidos. La entidad explicó que se trata de una situación preocupante que distorsiona la naturaleza del proyecto que en los primeros diez años de adaptación establece que ninguno de los beneficiados con apartamentos puede vender, alquilar, ceder, ni abandonar la vivienda que recibieron gratuitamente por parte del Estado hasta tener el título de propiedad. Mientras el padre Gregorio Alegría, presidente del patronato La Nueva Arquita, recordó que ese proyecto es único en el país con un contrato diferente a otros proyectos. Seguimos con los titulares. Aplazan audiencia del pastor acusado de violación en Higüey. El tribunal dispuso escuchar a los menores en Cámara Heysel. La Altagracia, el Tribunal de Atención Permanente de la provincia de La Altagracia, dispuso el reenvío el fin de semana de la medida de coerción contra Víctor Manuel Kerry, pastor implicado en la presunta violación de dos menores de edad en Higüey, provincia de La Altagracia. Y terminando los titulares, en el 2024 se han registrado al menos seis tiroteos con múltiples víctimas en República Dominicana. En los primeros días de julio se registraron dos que causaron seis muertos. Uno de los últimos tiroteos con múltiples víctimas registrados sucedió el 4 de julio en el sector Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, donde tres personas fueron asesinadas en un callejón. La tragedia más reciente ocurrió a la madrugada de ayer 8 de julio, cuando cuatro personas resultaron muertas durante un incidente en los alrededores de un centro de venta de bebida alcohólica en el sector Los Pomos, en La Vega. Renzo, ya han leído los titulares, vamos a hacer comentarios de algunos temas. Vamos a hablar, Renzo, del asunto del Código Penal. El Código Penal que sustenta actualmente el querido público que nos escuchan aquí en esta plataforma, en el resumen semanal, viene debatiéndose desde 1996. Sin embargo, este código al que se va a sustituir, el actual todavía, que está vigente, el antiguo que está vigente, tiene cerca de 200 años, Renzo, es del siglo XIX, es de 1880 y tanto. Por lo tanto, tiene prácticamente unos doscientos y pico de años. Un código totalmente anacrónico, ya muy desadaptado a la realidad actual. En el 1996, cuando Leónel Fernández llega al poder, se interesa por ese código, porque tiene que ver con las penalidades de los diferentes crímenes y de las diferentes violencias que ocurren en el territorio nacional. Y de las diferentes violaciones a los derechos, tanto de los niños como de las mujeres y algunos hombres. Entonces, Leónel lo dispone a una comisión. Se lo entrega a una comisión que está formada por Castillo Juárez, Pérez Mendes, Pérez Mendes, Pérez Mendes, Pérez Mendes, aquel abogado muy conocido, de la ciudad de Moca. Mercedes Gómez Gómez. Ya falleció. Sí, Mercedes Gómez Gómez. Y también estaba ahí Ramón Andrés Blanco Fernández, entre otros. Le entrega ese código ya estudiado con todos sus articulados a Leónel Fernández, y él lo introduce en el año 2000 al Congreso. Y se discutió ahí durante siete años, no se pudo llegar a un acuerdo. Es decir, se batió, se batió, se enriqueció, se amplió, se quitó, se puso, pero no llegó a la parte final. Y entonces se retoma en el gobierno de Danilo Medina en el 2013, hasta que el Código Penal se somete a la Cámara, al Congreso de nuevo, pero no tiene finalización, Danilo lo devuelve aduciendo que ese código le faltaba las tres causales, que es una consigna, es una aspiración de muchas mujeres organizadas en diferentes frentes feministas y de muchos sectores con una visión diferente al conservadurismo. O una visión diferente a lo que es la tradición, al conservadurismo. Todos sabemos que la Iglesia se opone y otros sectores. En el Congreso de los Estados de Batión todavía eso, y ahora mismo lo tiene la Cámara de Diputados. Bien, el Senado lo aprobó, lo aprobó de manera rápida, de un solo día, y se notó a la vicepresidenta del Senado, la señora Raful, leyéndolo de una forma increíblemente rápida. De todas formas, va a crear problemas el código, más de lo que ha creado, porque hay muchas personas que han observado que el código tiene fallas, adolece de fallas, sobre todo esas fallas que se hablan no solamente en torno a las tres causales, sino al derecho de los niños, al derecho de los padres, en tanto, estos quieren disciplinar a sus hijos. Y se observan también algunos criterios generales sobre los derechos humanos que se obvian. Hay muchas instituciones del propio Estado que han estado discutiendo la de criterios al no observar esos aspectos. Sin embargo, el código penal que tenemos hay que cambiarlo, porque han pasado un buen tiempo y nosotros no pareciera ser que no nos reunimos para sacar esos escollos que hay en el código penal y de una forma salomónica salir de ese impasse. No sé hasta qué punto los diputados que ahora los reciben y que ya lo han enviado a discusión, a una comisión que lo discuta, va a tomar en cuenta, incluso he visto al señor Pacheco expresar que van a discutirlo cuando esa comisión lo devuelva a la Cámara de Diputados, van a hacer vistas públicas. Eso es lo bueno de la democracia, que todo el mundo opina y que todo el mundo dice lo que entiende. Ojalá que la democracia sea real y efectivamente el espacio que todos aspiremos, no solamente sobre esos temas, sino sobre otros grandes temas que nosotros tenemos bien a discutir. El asunto ha tomado otro matiz, Renzo, ha adquirido más interés debido a que uno de los diputados de más tiempo en este Congreso, creo que tiene cuatro o cinco periodos, el señor Eugenio Sedeño, que es de la provincia, creo que le dé de Higüey, me parece. Eugenio Sedeño, en una declaración insólita, desconsiderada y muy criticada ya por muchísimas voces y dentro de su mismo partido lo están rechazando, el PRM no se siente aludido y dice que esa declaración de Eugenio Sedeño ha sido muy desacertada. Él dice que con su mujer él hace lo que entiende necesario en ese momento, que aunque ella no quiera sexo y él quiere sexo, él necesita, él va a imponer su voluntad. Y que si la señora o su señora o con la que se ha casado no quiere tener hijos y él quiere tener hijos, ese hijo lo va a tener porque para algo yo ese caso con ella. En una expresión troglodita, muy atrasada, que no parece un diputado, parece que no ha leído las leyes que protegen los derechos de la mujer. Y en esa actitud irresponsable y la verdad sorprendente, un tipo que es diputado profesional, y el PRM ahora mismo se siente muy indignado y fue esa expresión de él, la misma alcalde de Santo Domingo, Carolina Mejía, la vio como una expresión muy particular de él y que no representa a las mujeres del PRM. Mira, yo vi unas declaraciones que él hizo en un programa, de estos programas que se escuchan mucho y que tienen mucho sonido aquí. y realmente él estaba en medio de una discusión de verdad que se notaba que no iba a salir nada nuevo. En la realidad de los hechos, ese diputado debió abstenerse a ir a ese programa porque ese programa no le ayuda a él de ninguna forma y al margen de todo esto había una desorganización. Las ideas él no las lograba coordinar porque cuando estaba hablando le hablaban encima. Entonces, pareciera ser que él tiene argumentos en torno a esos problemas, a ese problema, pero definitivamente ese es el pensamiento de muchas personas. Él es, yo podría decir que es menos hipócrita, él es menos hipócrita porque expresa lo que él entiende, pero hay muchas personas dentro de la Cámara de Diputados que tienen ese pensamiento. Tal vez no le han dado la oportunidad que se expresen, pero esos son los seres humanos que tienen opiniones y esto está en su psiquis, esa postura que tiene ese caballero. Exacto, una postura muy machista, muy atrasada y desconsiderada. Renzo, el otro tema que vamos a discutir ahora, que vamos a analizar es el clientelismo de los partidos políticos. Ese populismo, los desafíos que tienen para enfrentar esta situación y ver cómo se desarrollan. Pues resulta que tanto el PRM como el Partido de la Liberación Americana y la Fuerza del Pueblo tienen desafíos, retos. Los tres partidos, de una u otra manera, han venido practicando la política, uno más que otro, y otro con más tiempo que otros, de una manera tal que la política ha dejado mucho que desear. Ya tú viste, como se dice, el proceso electoral, con demasiado dinero, comprando cédulas, el gobierno, el PRM a través de su gobierno, el presidente Luis Binadel, todos los recursos de los programas sociales se volcaron hacia la ciudadanía a pocos días del proceso electoral, donde se aprobaron miles y miles de pensiones, desde 6.000 hasta 80.000 pesos, a gente incluso que no lo necesitaba. Comenzaron a darle dinero el mismo día de la actividad, se le compraba la conciencia a la gente, se le acomodaba de tal manera, se le facilitaban cosas, programas sociales, instrumentos materiales del hogar para atraer ese voto. Pero también los partidos políticos, como el PLD y la Fuerza del Pueblo, que son partidos que tienen raíces de centro-izquierda, o partidos que tienen una experiencia ya de partidos de adoctrinamiento, de educación, de proteger la ideología, de una u otra manera, han venido degenerando o variando su discurso. Su discurso porque ya los tiempos han cambiado, ya no es la Guerra Fría, ya no es aquel patriotismo, ya no se lucha por el corazón lleno de pasión y de buenas intenciones. Esos partidos, si no se cuidan tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, van a seguir siendo arropados por actitud de clientelista, populista y demagógica. Estos partidos, los tres, necesitan que maduren doctrinalmente, que la secuela de cuadros que tienen se fortalezca, porque los partidos están para conducir al pueblo, no dejarse conducir. Bueno, tú lo has dicho todo, tú que conoces las estructuras de los partidos políticos, lo dices con propiedad. Yo lo que tengo es un criterio que todos son lo mismo y cualquier cosa que ellos hagan no me sorprende porque el que está, el que se fue y el que aspiró es sobre la base de hacer del Estado su bolsillo para dilapidar, para sacar dinero y repartirlo a su antojo. Vamos a pasar a la otra... Antes de pasar a otro punto, Renzo, debo decirle, a modo de conclusión, que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo están en un proceso de discusión de su línea política, de su línea de masa, de su línea organizativa, precisamente para eso, para ver dónde ellos fallaron y poder reencausarse. A eso mismo le espera al PRM que también tiene sus problemas de intereses internos. En el PLD hay una lucha intensa, Renzo, en lo interno muy fuerte. Ya el Congreso comenzó, pero hay voces a lo interno que dicen que no quieren seguir siendo dirigidos por viejos dirigentes que en su mano ha llevado ese partido ya a un 10% como ocurrió en el proceso. Cuando sacaron en el 20, en el 2020, un 37% y en el 2016 con Danilo como presidente sacaron un 62%. Entonces, en esa lucha interna, en ese acomodar lo que son los estatutos y su línea de masa y los líderes que van a dirigir al PLD, parece que hay una visión diferente de cómo debe conducirse ese partido. En cuanto a la Fuerza del Pueblo, ellos hicieron su primera asamblea el viernes pasado con los miembros de la Defensión Central. Ya aprobaron varias temáticas y su Congreso está en pie. Lo que deseamos es que ese partido se fortalezca, hablo de la Fuerza del Pueblo, se fortalezca ideológicamente, tracen una línea clara y actuemos con más transparencia. Que el partido se mira por la calidad y no por la cantidad. Es un partido joven con mucho futuro, pero no no le conviene descuidarse porque así era el PLD y mira cómo está desarrollándose en los últimos diez años. Bien, ahora venimos con una pausa, queridos amigos, volvemos en breve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.